Música Comparto con ustedes una entrevista radial que me fuera realizada en radiográfica por el programa De Acá Para Allá que tiene que ver con lo que hemos llamado Herodes y el Dios Mercado, todo vinculado a esta nueva etapa del coronavirus. El hombre utiliza distintos modos abstractos para medir el tiempo. Uno de ellos es lo que se conoce como el tiempo circular, que dirige en Babilónico, donde la historia permanentemente se repite. Nada cambia, todo vuelve a empezar de la misma manera y se repite. Ejemplo, pobre siempre hubo, pobre siempre habrá. Otro modo es el propio del mesianismo judío y del cristianismo, que establece que hay un tiempo quebrado, un antes y un después del advenimiento del Mesías. La diferencia es que para el mesianismo judío el Mesías no vino, para el cristianismo sí. Objetivamente, esto produce un hecho cultural muy fuerte, teo-cultural, a tal punto que vivimos en el año 2020, es decir, hay un antes del nacimiento de Cristo y hay un después. 2020 años después, estamos contando, creamos o no en Cristo, Hijo de Dios, estamos en un nuevo tiempo. Esto también ocurrió en distintas etapas de la historia. La revolución industrial cambia el modo de producción. Se pasa de depender de los recursos del suelo a trabajar en las fábricas y en las minas, y a depender del salario, hubo una antes y un después. Y lo mismo ocurre con los proyectos de país, donde hay hechos que irrumpen en la historia y lo cambian. Argentina ha vivido seis proyectos de país y un antiproyecto que nace con el golpe del 76 y en el que todavía estamos. Ahora bien, el COVID-19, a mi modo de ver, está produciendo un antes y un después. ¿Por qué? En razón de que justamente se están poniendo en duda las certezas que el sistema y el modo de organización global daba como valederos. Desde ya, el tema de la salud pública, el tema de la atención privada y la cobertura privada de la salud. La salud pública, claramente, si se masifica una pandemia en la población, no hay sistema privado que lo soporte. Y está claro que entre todos lo tenemos que hacer. Pero aparece algo muy interesante. La irrupción de este virus aparece como una amenaza al estatus quo. Aparece como la amenaza, volviendo a lo teocultural, que Herodes el Grande sintió cuando le anunciaron los reyes magos que nacía el hijo de Dios, el rey de los judíos, y mandó a matar a todos los niños. Y hoy vemos que la preocupación de los que concentran la riqueza, de los que se dicen el mercado o la economía, y que en realidad ocultan a quienes son las 7 u 8 personas en el mundo que tienen un patrimonio equivalente a la mitad de la población más pobre. Bueno, ya están utilizando soldados parecidos a los de Herodes, que son los del pilar comunicacional, que salen a decir, vayan a trabajar, que se mueran los que se tengan que morir, porque el señor economía, el señor mercado, si no va a fenecer. Están defendiendo sus intereses y hoy lo que está en disputa es la defensa de la vida. Gracias.